La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, nos vamos dando cuenta como el tiempo va rápido, estamos ya en el séptimo mes del año y evidentemente los que tenemos la buena costumbre de escuchar la palabra de Dios los domingos nos enriquecemos siempre que la escuchamos y sobre todo siempre que la ponemos en práctica en nuestra vida. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 6. Jesús se fue de allí a su propia tierra y se fue con sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaban ¿Dónde aprendió estas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, pero Jesús les dijo En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra del Señor Este pasaje que nos presenta hoy el evangelio lo podemos aplicar muy frecuentemente a nuestra vida diaria. A todas las personas nos cuesta creer mucho en nosotros mismos y en nuestra gente que nos rodea. No sucede cuando viene alguien de afuera y es el predicador, evidentemente a él le seguimos. Lo mismo sucede en cualquiera de las profesiones. Es un ingeniero que viene de Bogotá y nos cuesta creer en el ingeniero que vive en la ciudad porque nos parece que es como de menos importancia. Tenemos esa tendencia y en la vida de Jesús sucedió. Sus paisanos no creyeron en él. Ellos se preguntaban de dónde le salía a él tanta sabiduría, si lo conocemos, y no creyeron. Por eso se subraya dos elementos que nos pueden servir. En primer lugar, la incredulidad de estas personas. Y muchas veces a nosotros también nos puede pasar. No somos lo suficientemente fuertes en la fe para creer en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces nos vamos por otro camino, no el camino de Jesús, precisamente porque nos falta fe. Pero en segundo lugar, el Evangelio subraya que allí no pudo hacer ningún milagro. No pudo hacer. Se cerraron. Y evidentemente al cerrarse estas personas, pues la acción de Dios no llegó. Por eso, para nuestra vida, la enseñanza es bien clara. Necesitamos siempre estar abiertos a la acción del Señor. Si estamos abiertos, las maravillas de Dios obrarán en nosotros. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.